Alguien convenció a Maduro de que en verdad puede derrotar a Edmundo González y a María Corina Machado en las elecciones del 28 de junio. ¿Sería el dueño de la encuestadora Interlaces? Eso podría explicar el por qué aún no se ha metido, inhabilitando o anulando las tarjetas de los partidos, directamente con Edmundo González y con las tarjetas de la MUD y de Un Nuevo Tiempo. El propio Edmundo González expresó su extrañeza de que Maduro no se haya manifestado directamente contra él. Está Maduro como los niños pequeños, que mientras más callados y tranquilos están, los padres saben que alguna travesura están tramando. Esa conducta forma parte de la estrategia de hoy de Maduro, quien lo convenció de que podía ganar las elecciones. Probablemente Oscar Chemmel, dueño de la encuestadora Interlaces, pese a la realidad que se respira en la calle y los actos de María Corina, ese tipo le mostró una encuesta manipulada y un plan de campaña montado sobre mentiras, publicitado ilegal e inconstitucionalmente por el canal que Chávez y el PSUV le robaron a los venezolanos, venezolana de televisión me refiero, así como los medios de comunicación privados, controlados, amordazados, mejor dicho, y acobardados hoy, y la profusión de fake news, que, dicho en cristiano, de noticias falsas por las redes sociales. Ahora, con la colaboración de desvergonzados militares de alto rango que se prestan para eso. Un plan que tiene también un plan B, en caso de que le fallara el plan A, como le va a fallar, efectivamente, la campaña en busca de apoyo popular. Y ahí sí podría entrar en juego la orden al Tribunal Supremo de Justicia de que, por cualquier razón traída por los pelos, proceda a inhabilitar a Edmundo González o anular la tarjeta de la MUT y a hacer malabarismo jurídico para impedir que un nuevo tiempo pueda mantener a Edmundo González como su candidato. Pero Maduro sabe, y más ahora, a menos de 30 días para las elecciones, que esa sería una apuesta muy arriesgada, muy parecida a un golpe de Estado, que es decir, a un golpe contra el Estado de Derecho. Y por esa vía, descomponer el ambiente parecido a la paz electoral, que según esos planes lo puede llevar a la necesidad, con el desvergonzado Elvis amoroso a la cabeza del CNE, para quien todo lo malo es posible, llevarlo a la suspensión de la elección presidencial. Elección que al fin y al cabo, quiera Maduro o no, tendría que realizarse antes del 10 de enero, cuando al tipo, constitucionalmente, se le acaba el periodo presidencial y empieza uno nuevo. Pero, siempre hay un pero, llegar al 10 de enero de 2025 sin presidente electo, es repetir la historia del 10 de enero de 2013. Cuando el que había ganado las elecciones de 2012, Chávez, enfermo y curable entonces, se dio una escapada desde Cuba hacia Venezuela, a donde había ido porque el cáncer que lo devoraba ya era irreversible, regresó para disimuladamente abandonar el cargo e imponer a la joya de la corona, a Nicolás Maduro, como su sucesor, a quien la Constitución, por cierto, por ser el vicepresidente, le impedía ser candidato presidencial, tal como lo impuso el cadáver ambulante. Por cierto, aún no está claro ni de qué ni cuándo murió Chávez. Nadie ha visto su acta de defunción. Pero para eso, para situaciones como esa, hoy tienen también a su favor a los poderes corrompidos, sumisos y sinvergüenzas, presididos por personajes inmorales, como lo era la entonces presidenta del TSJ, Luis Estela Morales, y lo son hoy, entre otros, el vijamoroso, presidente pues de lo todo del CNE, y Carizlia Rodríguez, la actual presidenta del TSJ. Hoy, Maduro, Delsi y Diosdado, entre otros, andan desesperados promoviendo el ambiente para de alguna manera crear las condiciones necesarias que puedan justificar sus perversas acciones. Por eso lo del golpe eléctrico que dijo Maduro, que no es más que anunciar la llegada de un apagón nacional, y cuidado si no es el día de las elecciones, o la de Delsi Rodríguez, al exponer la absurda mentira del corte de las guayas del puente sobre el caroní, o al inmoral Diosdado Cabello, mintiendo a sabiendas de que miente al decir que María Corina y la Plataforma habían entregado a los comanditos. Faltó que Delsi nos mostrara la navajita, la cegueta y el alicate que utilizaron los terroristas para tumbar el puente, para cortar las guayas, aunque esos espectáculos le tocan al inefable fiscal Tarek William Saad. No nos extrañe que digan que las visitas del CNEAD, presidido por el hermano de Diosdado Cabello, son obra de María Corina, y que los cierres de carreteras, puentes y calles de las ciudades para impedir la llegada de María Corina y de Edmundo González, es obra de factores de la oposición, mandados por Edmundo González, para culparlos a ellos, los santicos del Petube, que son tan buenecitos para culparlos de esas atrocidades, o como se descubre ahora, a raíz del golpe, o mejor dicho, del autogolpe en Bolivia, que todo eso no es más que un burdo montaje de esa asquerosidad indecente que llaman el socialismo del siglo XXI, que donde quiera que está, actúa más o menos igual. Estamos en los días decisivos en los que la Fuerza Armada y el pueblo venezolano tienen la salvación de Venezuela en sus manos. ¿Qué opinas de las medidas desesperadas de Maduro y de su banda? Los invito a que compartan sus pensamientos en los comentarios allá abajo, y bueno, a que vean nuestro próximo video, el que les presento y muestro en la pantalla final. No olvides darle a me gusta y suscribirte. ¿Cuál es la consigna? Yo voy a defender mi voto. Y Maduro, ahí tenéis jabón pa' que la veis. Gracias y hasta la próxima. Dios mediante.